Gracias Señor, gracias mi Dios por un nuevo día que me haces ver. Bendigo Señor en este momento a toda la humanidad, a la humanidad entera Señor bendigo con este rayo de sol. Permíteme Señor seguir mi vida, lograr la nueva en agua, como Tú me has encomendado para ayudar a la humanidad. Ayúdame Padre, el día de hoy. Te pido Señor con este rayo de sol bendigas a todo el planeta, a toda la humanidad Señor. Todos tenemos derecho a este sol y con este sol Señor me levanto a hacer las cotidianas obras de este día, a hacer las cotidianas bondades que Tú me mandas.